¿Qué tal amigos? Pues ha llegado el momento de hablar de Chicas Malas, edición vinilo Pictures Dix. Como podrán ver, de este aún conservo el plástico original, porque viene la etiquetita. Pero se lo quité antes de grabarlo, porque la verdad está muy apretadito. Entonces, este vamos a dejarlo a un lado para poder revisar este trabajo. Donde tenemos esta portada tan recordada, color verde limón. Que la verdad es de mis fotografías favoritas de Mónica. Viene este en una carterita, en un sobre más grueso que los demás trabajos. A ver si ahí enfoca. Chicas Malas se encuentra en la esquinita y el nombre de Mónica en la otra esquinita. Pero bueno, ahí está. No se alcanza a ver, no se enfoca. La parte de atrás, que contiene los pies de Mónica y las letras de canciones. El año de lanzamiento, que fue en el 2021. Vamos a ver el interior. Guau, qué fotografía. Esta fotografía me encanta. La verdad me fascina. Mónica Naranjo, chicas malas. Las letras de todas las canciones con, en miniatura, fotografías incluidas en ese álbum. Lo mismo por acá. A ver si ahí se alcanza a ver. Fotografías en miniatura del álbum. Ahora vamos a revisar el vinil. Guau, qué maravilla. Dos fotografías distintas. Una en blanco y negro y otra color. Esta es de mis fotografías preferidas. De mis favoritas, favoritas. Y bueno, vamos a hacer el comparativo con el de la edición Renaissance, chicas malas. Podemos notar ciertos detallitos, no sé si ustedes los ven. Pero aquí se ve como un rayado. No sé si sea en todos los discos o solo en el mío, pero se ve un rayado como si el cartón estuviera medio raro. Muy marcado. Chicas malas. A ver, enfoca. Camarita. No quiero enfocar. Ahí enfocó. Los títulos en la parte trasera de las canciones. Que viene muy parecido a como las pusieron aquí. Respecto al interior, aquí sí es muy distinto. Este se parece más al CD original. Esta fotografía no aparece en ningún lado. Y respecto al CD interior, bueno, pues es muy parecido al de chicas malas CD original. Estábamos viendo que los demás discos sí se parecían a su versión en vinil. Este no. Supongo que porque lo editaron mucho después de haber resacado el Renaissance. Estamos hablando de este, o sea, algunos años después. Entonces, pues ahí queda el unboxing de chicas malas edición vinil Picture Sticks. Ah, como me gustan mis discos. Este residuo que viene en un sobrecito más grueso a diferencia de los otros. Y le ponemos esta encimita nada más para representarlo. Y bueno, ahí queda. Mónica Naranjo, chicas malas edición vinil. Nos vemos para la próxima y adiós. Adiós. Adiós.